hola buenas noches calcule el límite de coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 eso para el tema de derivadas de funciones trigonométricas tenemos el límite de coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 si evaluamos tenemos coseno de 0 menos 1 sobre 0 el coseno de 0 es 1 menos 1 sería 0 sobre 0 si nosotros tenemos 0 sobre 0 o infinito sobre infinito podemos usar la regla de heliopital para calcular el límite esta nos dice que el límite de f de x sobre g de x cuando x tiende a un valor a es igual al límite de f' de x sobre g' de x cuando x tiende al mismo valor a en ese caso podemos decir que f de x es coseno de x menos 1 y g de x sería x f' de x sería por lo tanto la derivada del coseno es menos seno de x la derivada de 1 sería 0 g' de x sería la derivada de x que es 1 entonces podemos cambiar el límite de coseno de x menos 1 sobre x cuando x tiende a 0 por el límite de seno de x menos 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 Si evaluamos sería menos el seno de 0 Y el seno de 0 es 0 Pues eso es todo, espero les sirva Espero sus likes, sus comentarios y su suscripción Saludos, hasta pronto y bye Recuerden que usamos la regla del hospital Si tenemos una evaluación del límite de 0 sobre 0 O infinito sobre infinito Suscríbanse, hasta pronto y bye